ideas de mentes geniales alfonso cuarón imaginemos que en un futuro la humanidad ya no puede tener hijos o que de repente a la hora marcada venga la mujer de negro a visitarte y qué pasaría si te juntas con tu mejor amigo y te vas al viaje al que seguro tu mamá no te habría dejado ir o imagínense estar frente a frente al mago más famoso del mundo no no me refiero al mago frank me refiero a harry potter todas ideas geniales en un evento absurdamente genial el cine tiene que ver con un cierto tiempo un cierto ritmo y las relaciones emocionales que tenemos con eso en esta nueva generación de jóvenes es una generación que ha nacido con unas nuevas herramientas y que van a llegar con esas soluciones desde un punto de vista que es impensable para mi generación y yo espero que en los distintos campos y en las distintas ramas haya gente que utiliza esos sueños para lograr unas tecnologías que creen soluciones reales para los problemas que estamos viviendo debería estar en las manos de nuestras generaciones las mayores no de no meternos con ese conocimiento sino de crear las plataformas para que los jóvenes crean ese conocimiento sin influencia de las generaciones mayores porque también la nueva generación está enfocándose a otros medios está enfocándose a redes sociales está enfocándose a youtube a un lenguaje que es mucho más directo breve inmediato en primer lugar no confundir estas prioridades creativas con la vida la vida es algo mucho más grande es lo que decía leno no la vida es lo que sucede mientras te pasas pensando en otros planes lo otro es alejar los miedos quitar preconcepciones comerciales y básicamente hacer lo que uno crea que es lo más honesto no con estrategias no por tratar de cumplir ni servir a nadie y si sale de un punto muy de un lugar muy honesto defenderla pero a la muerte hasta el final el punto de partida no es ni la tecnología ni la producción ni el dinero tiene que ver con esa historia con ese sueño